Cristiano Ronaldo ha sacado una nueva carta del Player of the Week Y en este video vamos a usarlo y ver si rinde Mis queridos cracks, hemos fichado al señor Cristiano Ronaldo Si no vieron ese video por acá, les voy a dejar una tarjetita Y chicos, voy a pedir 7 likes por Don Cristiano Ronaldo que hoy lo vamos a probar Bien chicos, este es el equipo con el que voy a probar el día de hoy a Cristiano Ronaldo Y como ven chicos, ya lo tenemos dentro del equipo Como ven, está ahí parpadeando, mejor dicho no, cambia de color ahí En este caso la media, porque he fichado al señor Eric Ten Hag Con lo cual vamos a ver las estadísticas rápidamente Y como ven, es un Cristiano Ronaldo de Portugal, por supuesto Un Player of the Week, 32, bueno que 32, casi 40 años este señor Es un cazagoles que se puede ocupar de extremo izquierdo o de extremo derecho Pero chicos, acá están las estadísticas No se puede entrenar más que en este caso, pues colocarlo en tu plantilla Y que se impulse dependiendo del director técnico que tengas Por supuesto, de los packs, ¿no? Y como ven, actitud ofensiva tiene 90 en el tema regate Ya no regatea, está medio acabado en regate, 81 En el tema en este caso de pase, pues lamentable no te va a meter un pase como Messi Finalización, sí que tiene buenas estadísticas, 92 Es lo más interesante yo creo, al menos en cuestión a, bueno A alguno de los atributos que tiene este señor Y por supuesto, al tener al señor Eric Ten Hag Pasa de 83 a 86 Porque le sube 3 puntos en el tema de la velocidad Justamente por eso es que tengo este director técnico Para el tema de la velocidad Por otra parte, tenemos en este caso chicos En el tema, por ejemplo, del salto en 86 Que sería, pues, uno de los buenos atributos que también tiene Y para finalizar, resistencia, sí, lamentable Una carta, la verdad chicos Que en contacto físico, flojito mancos ya Ni contacto físico tiene Don Cristiano Ronaldo No me espero mucho de esta carta Puedes hacer bicicleta, cabecear, disparos sin rotación Su especialidad Pero chicos, sin duda alguna Ya poco me espero de este Cristiano Ronaldo ¡Me han dicho que lo pruebe! Y por todos los fanáticos del bicho ¡Vamos a probarlo! ¡Bien chicos! ¡Primer partido! ¡Uy! Me enfrentó a un Cristiano Chicos, este señor Menuda porquería de equipo tiene Voy a cambiar en este caso la equipación Me voy a colocar la blanquita Y vamos a darle ¡Comienza el partido! ¡Uy! La cámara la tengo media rara chicos Tengo que cambiarlo porque con esta cámara yo me mareo Que es la amplia dinámica si no me equivoco Y vamos a presionar A ver si antes de... Pues de... De cambiar la cámara puedo hacer al menos un gol Mira, salimos tocando Tiki... Bueno, Tiki está acá y una Porquería Vamos nuevamente señores El rival tiene un equipo de porquería Tendría que ganarlo ¡Fácil! ¡No! ¡Ay Cristiano! Es que no tiene mucha potencia de tiro Vamos, busquemos nuevamente A ver, otra vez más Y Don Cristiano Tiro colocado No le sale una Se ha ido el rival chicos He ganado Ya que el anterior rival se fue chicos ¡Comienza el segundo partido! Me dieron el partido por ganado sin meter ningún gol con Cristiano Bueno, en este partido lo vamos a dar todo ¡Vamos Foden! A ver que vamos a hacer Leo Messi que de la mano ¡Uy! ¡Ahí la! 1, 2, 3 ¡Los go! Chicos Primer gol de Cristiano Ronaldo Bueno, el rival chicos El rival Mamita los rivales que me tocan Pero chicos Yo no tengo la culpa Se los prometo man Se los prometo Estoy cerca de llegar a división número uno Y me tocan estos cojos ¿Qué hago yo? Y ahora guarda Guarda, guarda Guarda que el rival ¡Uy! Guarda Guarda con el rival Pues toma, mira En realidad no era malo ¡Pues toma gol manco! Joder chicos A ver Entre el gol que hizo Cristiano Ronaldo Y el empate que me acaban de hacer En menos de ¿De cuánto? ¿De un minuto? La madre cojos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mensi! Cristiano Ronaldo De Goat Para el Goat De Goat Para el Goat chicos De Goat a Goat ¡Mira! Mira Es que chicos Cristiano Ronaldo Lustrándole los zapatos A Messi ¡Vamos, vamos! ¡Uy! Hay que presionarle ¡Uy! ¡Se equivocó! Mira, mira, mira Este rival es malísimo Sí chicos Acaba de llegar El hack trick De Don Cristiano Ronaldo En el bueno Primer partido Porque en el En el que me dieron La victoria por ganada Pues se desconectó Chicos Hack trick De Cristiano A ver Es una locura Pero chicos Está haciendo tres goles Y mira Se viene aquel cuarto Se viene el cuarto Foden Sí chicos Ahora sí Cuatro Es que chicos Este rival es malísimo La verdad Muy paquete Este rival Mira Foden Uy, el rival se fue Cuando se queda así La celebración Es porque se fue Y efectivamente He ganado ¿Acaso no lo viste venir? A ver el rival Uy Chicos Me están saliendo rivales Muy paquetes Boludos Este rival se va a comer Otra goleada Ya les digo yo Ah, veremos Qué sucede Estoy un poco nervioso Vamos, vamos, vamos Vamos, equipo Tercer partido Chicos Dos ganados A ver cómo nos va Vamos Cristiano Cristiano Es que chicos Lamentable Los disparos Mancos Vamos, vamos, vamos Koundé Y ahí está Cristiano Y ahí está Cristiano Ronaldo La asistencia para Foden Se viene el primero Se viene el primero Se viene el primero Golazo Chicos Golazo Recuperación De Cristiano Ronaldo Chicos Y metemos el primero A ver Todavía puede dar buenos pases A pesar que dice Que no puede dar Pases bombeados Pero pases por abajo Puede darlos Cuidado chicos El rival Mira Musiala También tiene a Musiala No me había percatado La va a tener Brozovic Cuidado con Brozovic Por favor Por favor Bien Arquero Necesito un gol De Cristiano Chicos Ya lo necesito Vamos, vamos, vamos La presión La presión buena Musiala Señores Chicos Acá está el gol Solo Cristiano Chicos Es un cazagoles Es un cazagoles Don Cristiano Ronaldo Y le dice para ti Y va a lustrarle ahora Los zapatos Al señor Pedri Toda Toda Pero toda De Cristiano Ronaldo A ver Es cierto Le caen Prácticamente Los pases Solo para que marque goles Pero hay que marcar el gol Vamos Foden A ver Messi Asistencia para Cristiano Y se fue Cristiano Y se fue el bicho Ay mi madre El bicho Regatito No Joder Es que chico Como me encantaría una carta De Cristiano Ronaldo Que regate Mancos Mira, mira, mira Se va a equivocar Ahí está Chicos Chicos Es cazagoles Es cazagoles Este señor Te la clava Es que mira Tú le das un mano a mano Y Cristiano No te perdona Doblete en este partido Chicos Cristianito A ver No tendrá la velocidad No tendrá la aceleración No tendrá regate Pero chicos Le puede hacer gol Al fin y al cabo En los partidos Es lo más importante Y chicos Uy ¿Qué quiere? El rival Señores Bueno No tengo elección Cuando uno ya está perdido Pues hace estas tonterías ¿No? Partido ganado Se hace un autogol El cojo este Comienza chicos El último partido De esta review Con Cristiano Vamos Vamos chicos A ver Uy Cristiano Para Messi Musiala 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 Messi Joder No le Por querer darle a Cristiano Chicos Era para amagar Y para Dis Vamos Otra vez Ahí la jugada Salimos tocando A ver Un tiro Es que no sé Chicos Porque Messi Pégale Aunque no sea tu review Hijo Pégale Está en posición Oh No está en posición Chicos Cristiano Ronaldo Con tiro colocado Cristiano Ronaldo Con tiro colocado Ok Uno a cero Veinte minutos Cuidado con el rival Chicos Cuidado con el rival Pero recuperamos Necesito liquidar este partido Chicos Donde me llegue a hacer un gol Me desgracio Por favor Salimos tocando No me lo puedo creer ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó arquero? Joder el arco Si tengo un paquete de arquero La madre La madre Vamos equipo Musiala Cristiano Ronaldo Cristianito Por favor Aunque vamos a tener el balón Pedri Pedri Musiala Joder Musiala Se equivocó Vamos Chicos Ok Diez minutos finales Con error del rival Por pura presión Musiala Acaba de meter gol Chicos Uy Pasó otra vez No me lo puedo creer No me lo puedo creer Creo que Chicos El pelón Acaba de decir Penal Va a patear Messi Izquierdo Derecha Izquierdo Derecha Izquierdo Derecha Me hace Le voy a dar ala Derecha Al 83 No puede ser Voy a hacer Algunos cambios Chicos Voy a meter a Córdoba Voy a meter al señor Lampard Y yo creo Messi está muerto Chicos Voy a meter a Cubo Vamos Cristianito Pasa y sigue Tu especialidad es El pasa y sigue No va a llegar Pero si le presiono ahí Joder chicos El partido va a acabar Uy Espérate Musiala Vamos Cris De lejos No En el 80 Bueno casi 90 Cojos Don Cristiano Don Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro Para decir que está Más vigente Que nunca Chicos Solo por Don Cristiano Ronaldo Tienes que dejar Tu like Por este golazo Por este golazo Que barbaridad Man Que barbaridad De gol Don Cristiano Ronaldo Cuando quieras Árbitro Señores Partido Partido Finalizado Con gol De Don Cristiano Ronaldo Hemos ganado Hemos ganado Este partido No es Muy rápido No te regatea Pero te puede Ganar partidos Y chicos Poco que decirles De este Cristiano Ronaldo Una cartita Que la verdad Es un cazagoles Ya han visto Que te hace goles Pero señores A día de hoy Yo creo que A ver Está muy por debajo De un delantero top Al menos dentro del juego Con lo cual chicos Pues si les gusta Por ser fanático De Cristiano Está muy bien Pero considero De que pues No tiene casi Muchas cosas positivas A ver Una cosa es cierta Cristiano Ronaldo Te puede ganar partidos Eso si Y en el fútbol Es lo que más importa Así es que señores No olviden dejar su like 2000 likes En este video Y les subo Más reviews Chau 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 Chau